Es preciso decir que no Cuando se tiene la herida Porque el amor de los dos Y que uno besó el mejor Hoy me lastima Es preciso decir que no Cuando no existe otra salida Para evitar el dolor Para evitar el rincón Del amor que hoy termina Y estoy pidiéndole a Dios Un buen amor Que te dé su abrigo Y estoy buscando valor Para este adiós Yo no te olvido No te olvido Y así me quedo sin ti Me quiero morir por dentro ¿Qué será de mí? Y vivir mi sufrimiento ¿Alguna vez sabrás Cuánto te amé Si me ves llorar por ti? Si me ves llorar por ti Es preciso decir que no No, no existe otra salida Para evitar el dolor Para evitar el rincón Del amor que hoy termina Y estoy pidiéndole a Dios Que un buen amor Que un buen amor Que de su abrigo Y estoy buscando valor Para este adiós Yo no te olvido No te olvido Y así me quedo sin ti Me quiero morir por dentro ¿Qué será de mí? Y vivir mi sufrimiento ¿Alguna vez sabrás Cuánto te amé Si me ves llorar por ti 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 Si me ves llorar por ti